Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrea Cadena, soy residente de pediatría de segundo año y hoy vamos a hablar sobre trauma abdominal en pediatría. Primero una breve introducción, después vamos a hablar del trauma abdominal en general, epidemiología, mecanismos de trauma, abordaje, el diagnóstico, entre lo cual vamos a hablar tanto del TAC como del FAST y el manejo, el síndrome compartimental que es una de las complicaciones, el trauma penetrante, el trauma contuso y algunos traumas de consideración especial. El trauma pediátrico, de todo el trauma pediátrico aproximadamente el 10% corresponde a trauma de abdomen y generalmente se asocia a politrauma, generalmente está asociado a otros tipos de trauma cuando hay compromiso del abdomen. El 90% del trauma abdominal es de tipo contuso y la incidencia de trauma abdominal contuso es aproximadamente 9 por cada 100.000 niños. La mortalidad va a variar dependiendo del compromiso, en general se dice que más o menos el 10% de la mortalidad es cuando hay compromiso de viscera sólida, el 20% cuando hay ruptura intestinal y puede llegar hasta el 50% cuando hay lesión de grandes vasos. Los mecanismos principales que se han visto implicados en el trauma de abdomen son los accidentes de tránsito y las caídas y es la causa más común de muerte no diagnosticada en trauma, por lo tanto se debe hacer un abordaje sistemático para identificar y tratar el trauma abdominal. Este es un unos datos de aquí de Cali entre el 2005 y 2016 que se publicaron en el 2018 y representan todos los tipos de causa externa, aquí solamente incluí los que están relacionados con trauma abdominal que son los accidentes de transporte, en total en esos 10 años se incluyeron 34 pacientes menores de edad en los accidentes de tránsito y en todos los tipos de causas externas, en los demás tipos 52, en total fueron 191 que ahí también están incluidas lesiones por quemaduras, por ahogamiento y por asfixia, pero no los mencioné en la tabla. En un estudio observacional retrospectivo que se realizó del primero de, perdón, de enero de 2012 hasta diciembre del 2014, con las fuentes, el registro nacional de trauma en dos hospitales nivel 3 de Cali se incluyeron 581 pacientes pediátricos, de los cuales eran 121.000 en total, incluyendo también adultos y de esos 582 podemos encontrar esta tabla en la que lo principal que quiero resaltar es que hay un mayor porcentaje de compromiso en trauma en el sexo masculino con casi un 70% de los 581 y un 30% corresponde a femeninos. Ahí están hablando pues de la cobertura en salud, realmente pues se encuentra que hay un mayor porcentaje de privado pero eso también corresponde a que uno de los dos centros incluidos era privado y los tipos principales de mecanismo pues que están implicados son las caídas en un 42%, accidentes de tráfico un 17%, violencia un 30% que es un porcentaje bastante importante y otros mecanismos un 10%. Entonces, como podemos ver, el trauma cerrado con respecto al trauma penetrante representa también un 68% mientras que el penetrante alrededor de un 21%. Entre los tipos de trauma, sí, lo mismo, el penetrante más o menos un 96% sobrevivieron un 3.8% del trauma cerrado fallecieron Otros mecanismos de trauma en cuanto a las caídas, la mortalidad pues es menor de un punto 4% y es importante recalcar aquí que en los accidentes de tránsito la mortalidad puede llegar a ser mayor hasta un 13% y por violencia también es mayor, aunque en la literatura se dice que puede ser hasta el 50% y en el caso de esta investigación se encontró que más o menos un 8%. La escala de coma de Glasgow pues tiene también un indicador promóstico para la muerte dado que aquellos que tuvieron un trauma craniocefálico severo con un Glasgow menor a 8 se encontró que hasta el 55% fallecieron pero estos también representaron un menor porcentaje con respecto al trauma craniocefálico moderado y leve y los cuantos requirieron cirugía aproximadamente un 96% y de ellos fallecieron un 3.6% Es importante tener en cuenta que hay algunas condiciones que ponen en riesgo o en mayor riesgo a los niños con respecto a un adulto a un adulto, entre ellos está la inmadurez del sistema músculo esquelético los músculos y el esqueleto son más flexibles en un niño y por tanto tienen una menor protección de las vísceras con una igual fuerza pero una menor área de superficie en un niño con respecto a un adulto hay un aumento en el riesgo de lesión de estructuras subyacentes y además el diámetro abdominal antero posterior de un niño es más pequeño el hígado y el vaso están más anteriores y menos protegidos con respecto a un adulto los riñones tienen una mayor movilidad y una menor protección los órganos son más pequeños y están más cercanos entre sí por tanto hay más riesgo de comprometer más de un órgano la pelvis es pequeña e inmadura, la vejiga urinaria está intraabdominal, no está intrapélvica y por tanto también tiene más riesgo de lesión y en general los niños tienen unos signos de hipoblemia más tardíos que un adulto para que se llegue a comprometer la tensión abdominal ya tiene que haber una pérdida muy importante de la bulemia y por tanto el primer signo que nos va a mostrar el shock va a ser la frecuencia cardíaca aumentada también son frecuentes lesiones internas importantes que no presentan manifestaciones externas evidentes en cuanto a los mecanismos de trauma como había mencionado pues los principales son de tipo contuso y penetrante entre los contusos están los accidentes de tránsito entre los que se encuentran automóvil versus automóvil o automóvil versus moto el arrollamiento que en general se presenta cuando un auto en reversa atropella a un niño que está detrás y que no ha sido visto automóvil versus peatón que también es muy frecuente en niños caídas de bicicleta que tanto el trauma asociado a la caída como también la lesión por el manubrio también está relacionado con caídas desde altura con el maltrato y con lesiones deportivas por pelotas, bates, juguetes y también colisiones entre un niño y otro aunque estas generalmente no implican mayor trauma abdominal pero puede presentarse generalmente el trauma contuso es multisistémico y rara vez se presenta de forma aislada el trauma penetrante está relacionado con heridas por armas de fuego, por arma cortopunzante o por mordeduras y los tipos o los mecanismos, las fuerzas relacionadas con las lesiones son la compresión en la que hay un estallido de las vísceras huecas y desgarros o hematomas en órganos sólidos la desaceleración que produce desgarro y aplazamiento de las uniones entre estructuras fijas y móviles y el cizallamiento que produce lesiones de mesenterio, grandes vasos y cápsulas de órganos sólidos que está relacionado con el desgarro en el hígado especialmente por el ligamento redondo En cuanto al abordaje vamos a entrar primero en la evaluación o en el triaje inicial en el cual se debe evaluar el ABC de trauma evaluar la vía aérea de la columna cervical, si el paciente requiere reanimación se le debe dar evaluar otras lesiones que puedan llegar a comprometer la vida y averiguar el mecanismo de trauma Entonces en esa evaluación primaria tenemos la A que pues corresponde a la vía aérea hay que mirar la permeabilidad de la misma, evaluar si el paciente tiene un compromiso neurológico o si tiene algún hematoma que pueda comprometer esa vía aérea y en tal caso pues se debe proteger con una intubación orotraqueal pues en caso de requerir también se debe hacer una estabilización de la columna cervical En la B tenemos la parte de la respiración en la que se deben principalmente en este primer abordaje en esta evaluación primaria descartar aquellas patologías que puedan poner en riesgo la vida como son el neumotórax a tensión, el hemotórax masivo, el neumotórax abierto, el tórax inestable y el taponamiento cardíaco En la C se debe evaluar la circulación, para esto es importante tener en cuenta la perfusión distal la presencia de pulsos, el llenado capilar y la frecuencia cardíaca que va a ser el primer signo vital que se va a comprometer en casos de shock en pediatería En este caso se deben administrar en cuanto pues si el paciente presenta signos de shock o signos de baja perfusión se deben administrar cristaloides tibios a 20 cc por kilo en bolos se pueden llegar a administrar en algunos textos dice que hasta 2, en otros hasta 3 bolos y posterior a esto si no hay una recuperación se debe empezar a transfundir hemore derivados de 10 a 20 cc por kilo y también se deben incluir plasma y plaquetas si ya se han administrado hasta 40 cc por kilo de hemocomponentes y el paciente persiste inestable el paciente debe ser llevado a cirugía porque debe tener alguna pérdida sanguínea y la D evalúa el déficit neurológico que se va a evaluar con la escala de Glasgow adaptada a pediatría que incluye la etapa verbal y la etapa preverbal realmente es muy similar pues a la de adultos excepto que en la preverbal pues vamos a tener un compromiso más de irritabilidad de si el paciente es consolable o no en la parte verbal pero la parte motora y la parte ocular va a ser la misma que en los adultos y la exposición para evaluar otras posibles lesiones en las que se presente pérdidas masivas de sangre especialmente alguna lesión vascular en las extremidades o pues alguna lesión que pueda comprometer la vida en el tórax existe este índice de trauma pediátrico en el que se va a clasificar para evaluar el pronóstico en el cual se da un puntaje dependiendo del peso y la talla va a ser más 2 si es un prepuber, un puber o un adolescente de más de 20 kilos más 1 si es un preescolar de 11 a 20 kilos y menos 1 si es un lactante menor a 10 kilos también se va a evaluar vía aérea en la cual se considera normal se le dan dos puntos si está asistido con oxígeno por mascarilla o por cánula más 1 punto y si está intubado o tiene cricotiroidectomía o máscara laringea se asigna menos 1 punto la parte del sistema nervioso central pues también va en descenso si está despierto, lúcido y conectado si está confuso, obnubilado o hay pérdida de la conciencia o si no responde, está en coma o en posición de descerebración posteriormente se evalúa la presión arterial sistólica en la cual por encima de 90 milímetros de mercurio con buenos pulsos y un llenado capilar adecuado se considera normal entre 51 y 90 de presión sistólica con pulsos carotidios y femorales palpables o por debajo de 50 con pulsos centrales débiles o sin pulso es importante tener también en cuenta que los rangos de esta presión arterial también van a variar dependiendo de la edad del paciente si hay presencia de fracturas o no también nos va a dar un puntaje si no hay ninguna lesión pues se da un puntaje de más 2 si es una fractura cerrada única en cualquier sitio se da un puntaje de más 1 y si son fracturas cerradas múltiples o una expuesta se da un puntaje de menos 1 si hay lesiones cutáneas si no hay ninguna lesión visible se da un puntaje de más 2 si hay contusión, abrasión o una laceración menor a 7 centímetros que no atraviese la fascia en la región abdominal se da un puntaje de más 1 y si hay pérdida de tejido, heridas por arma de fuego o heridas con arma cortopunzante que atraviesan la fascia se da un puntaje de menos 1 entre mayor sea el puntaje pues es mucho menor el riesgo o el compromiso que va a tener el paciente en el examen físico primero vamos a hacer una inspección tanto anterior como posterior del abdomen evaluar la presencia de quimosis abdominales entre esas es importante destacar la marca del cinturón de seguridad o también la lesión por aplastamiento por llantas de algún auto o pues de una moto la presencia o no de distensión abdominal y evaluar si hay presencia de lesiones penetrantes como por proyectiles presencia de abrasiones o de laceraciones posteriormente se realiza una auscultación en la que realmente no es muy pronóstica en el momento de la evaluación inicial porque puede haber hilo o un aumento del peristaldismo eso realmente no tiene ninguna significancia excepto que haya un hilo prolongado una disminución de los ruidos hidroaéreos que persista en el tiempo eso sí pues es de mal pronóstico en la percusión puede haber aumento del timpanismo o aumento de la matidez dependiendo del tipo de lesión y pues en la palpación que debe ser el último paso porque si no se va a alterar evaluar zonas de sensibilidad zonas de dolor la presencia de carpitaciones tanto costales evaluar la estabilidad pélvica con las maniobras de abrir y cerrar la pelvis y se debe realizar un tacto rectal tanto para evaluar el tono que nos puede hablar de alguna lesión en médula ósea como para evaluar la presencia de sangrado que puede hablar de la lesión de viscera hueca y evaluar si hay sangrado en el medato que pueda estar relacionado con trauma tanto de vejiga como de órganos genitales en general se dice que la sensibilidad de un buen examen físico está alrededor del 97% sin embargo en otros estudios dice que apenas alcanza un 40% a un 60% entre los paraclínicos iniciales que se deben realizar están en la hemoglobina la hemoclasificación las aminotransferasas se han visto relacionadas principalmente con el trauma hepático ahorita voy a hacer un poco más de énfasis en esto también la milasa y la lipasa pues que están relacionadas con el trauma pancreático y el uroanálisis para evaluar la presencia de hematuria aunque generalmente hay hematuria macroscópica o ya por encima de 50 eritrocitos es que se considera importante las aminotransferasas se ha visto que algunos límites que tienen una buena correlación con lesión hepática pues con un paciente previamente sano son niveles de AST por encima de 200 y de ALT por encima de 125 en el manejo inicial de un paciente que tiene trauma de abdomen que ya realizamos la evaluación primaria ya se debe también disminuir la compresión abdominal a través de una sonda orogástrica o nasogástrica según sea el caso si el paciente tiene trauma maxilofacial no se debe utilizar la sonda nasogástrica sino que debe ser orogástrica si el paciente presenta lesiones considerables es ideal administrar oxígeno suplementario y pues si el paciente está en shock hemorrágico como lo había mencionado previamente se deben administrar los rojos y posterior perdón cristaloides a 20 cc por kilo y posteriormente si no hay una respuesta después de 2 a 3 bolos ya se debe administrar hemoderivados y el cateterismo vesical va a estar contraindicado si hay alguna sospecha de lesión uretral este es como un algoritmo que es adaptado del libro de Fleischer en el cual primero se debe evaluar si hay o no politrauma en caso de presencia de politrauma pues se debe manejar primero la vía aérea la columna cervical si hay shock el manejo del mismo y si hay lesiones graves en el tórax entonces se debe realizar el manejo apropiado con toracotomía y clamp de aorta si no presenta politrauma hay que evaluar si el paciente requiere una craniotomía urgente por alguna lesión de un trauma cranoencefálico severo pues con alguna lesión expansiva y si es así el paciente debe ser llevado a FAST que es lo más rápido antes de ser llevado a cirugía para ser llevado a la parotomía inmediata en caso de que sea positivo asociado a que va a ser llevado pues a cirugía por la parte del trauma cranoencefálico si el FAST es negativo entonces se realiza craniotomía y posteriormente el TAC si no hay necesidad de craniotomía urgente se debe evaluar la presencia de neumoperitoneo de inestabilidad hemodinámica o una pérdida sanguínea por encima del 50% de la bulemia y en ese caso si es alguno de ellos debe ser llevado a la parotomía pero si no se hace un examen seriado I o TAC para evaluar si el paciente requiere una laparotomía selectiva versus manejo conservador en cuanto a la ampliación del abordaje diagnóstico existen estas herramientas diagnósticas como son el FAST que es el Focus Abdominal Sonography for Trauma que habla pues es una ecografía enfocada al trauma abdominal que se realiza al lado del paciente y es de forma rápida después tenemos el TAC de abdomen el lavado peritoneal y la laparoscopia de emergencia que se puede utilizar inicialmente como herramienta diagnóstica pero en algunas lesiones que no son tan severas se puede llegar a hacer como tratamiento como medida terapéutica las indicaciones del TAC que se debe realizar contrastado idealmente ojalá doble contraste pero por el tiempo muchas veces se realiza solamente el contraste endovenoso dado que el contraste oral pues es un poco más demorado y pues en estos dos casos generalmente se necesitan las imágenes con una pues con una urgencia importante entonces las indicaciones son un mecanismo de trauma que sugiera lesión abdominal que haya una caída importante del hematocrito que haya sospecha clínica de lesión abdominal que el paciente tenga una necesidad de reanimación hídrica significativa sin una pérdida sanguínea evidente que explique dicha pues la presencia de shock si el paciente está politraumatizado si hay presencia de hematuria o si el abdomen no es valorable en un paciente que esté estable un abdomen no valorable va a estar dado por aquel paciente que tiene un compromiso del galasgo o un paciente que está bajo efectos del alcohol de sedación o de alguna sustancia psicoactiva en general el TAC tiene una buena sensibilidad excepto en perforaciones intestinales muy pequeñas o en lesiones pancráticas que es donde no tiene tan buena sensibilidad pero en general se considera el estudio el estudio gold standard pues en el trauma abdominal hay siete criterios en que si todos son negativos pues en general se puede omitir el TAC de abdomen y son en un Glasgow de 14 o 15 si el paciente no presenta quejas de dolor abdominal no presenta ómito no hay sensibilidad al examen físico en el abdomen no hay trauma en torácico en pared de tórax no hay presencia del signo del cinturón de seguridad ni presencia de abrasiones y que no tenga disminución en los ruidos hidroaéreos a nivel de abdomen si todos estos están presentes se puede llegar a omitir el TAC de abdomen el FAST como les había dicho pues es enfocado pues está enfocado al trauma de abdomen y es una ecografía que se realiza pues al lado del paciente y lo que se va a evaluar es la presencia del líquido libre se van a evaluar cuatro puntos principales que son el cuadrante superior izquierdo para evaluar especialmente la parte esplénica el cuadrante superior derecho para evaluar el espacio de Morrison que es en la en la región subhepática el pericardio para evitar que se mira en la ventana subsigfoidea y en la pelvis el saco de Douglas las indicaciones en general son niños que están inestables y que no pueden ser llevados a TAC o aquellos que van a ser llevados a otra cirugía perdón ni se me fue la ahí como craniotomía tiene una sensibilidad que pues en algunos estudios refieren es baja de alrededor del 33% pero es muy específico hasta el 95% tiene una mayor sensibilidad para la presencia de hemoperitoneo es el estándar de evaluación en adultos evaluación diagnóstica en adultos pero se ha añadido recientemente a los estudios pues en niños este fue un estudio que se realizó que fue publicado en el 2016 en el que se hizo una revisión retrospectiva de agosto del 2009 hasta febrero del 2016 y el objetivo era determinar la ubicación del líquido libre intraperitoneal en el FAST en pacientes que fueron sometidos pues a esta de evaluación por presencia de trauma se realizaron 103 o sea se incluyeron 103 estudios con una edad media de 10 años el 66% eran hombres y se encontró que el 95% del líquido libre se encontraba en el peritoneo perdón en la pelvis y de las regiones extraperitoneales el mayor compromiso se encontró en el cuadrante superior derecho con un 33% y el 16.5% en el cuadrante superior izquierdo de ese cuadrante superior derecho que es la imagen que tenemos representada perdón en esta zona podemos ver que el verde que está está relacionado con la punta del hígado es la que la punta inferior del hígado es la que tiene mayor prevalencia en el pues por la zona extrapélvica entonces realmente lo que ellos concluyen es que debe haber una tensión cuando se realiza el FAS en la punta inferior del hígado y en la región pélvica que son las áreas en donde más frecuentemente se encuentra el líquido libre este otro estudio fue publicado en el 2017 cuyo objetivo fue investigar el papel del FAS en lesiones intraabdominales y lesiones que requieren intervención aguda en niños después de trauma contuso se incluyeron 14 centros pacientes menores de 16 años y pues se incluyeron pacientes durante un año se comparó la realización de FAS versus aquellos que no con el método de comparación ya fuera el TAC o el hallazgo intraquirúrgico se incluyeron 2.800 niños con una edad de 7.8 más o menos 4.6 años el FAS se realizó en 829 niños es decir el 38% del total de los cuales 340 se sometieron a TAC abdominal de ellos el 97 que correspondieron al 29% tenían lesión intraabdominal y 27 que representa un 8% requirieron intervención aguda ellos concluyeron o ellos ven que los centros que utilizan más el FAS realmente no mejoraron la precisión con respecto a otros centros que el rendimiento real de la sensibilidad tanto para lesión intraabdominal como para lesión intraabdominal significativa que requiría intervención aguda fue bajo ellos encontraron la sensibilidad del 27.8% una buena especificidad del 91% un valor predictivo positivo del 56% un valor predictivo negativo del 76% y una precisión del 73% que realmente es baja con 81 falsos negativos y ya para la lesión significativa que requirió intervención aguda la sensibilidad mejora un poco a 44% con una especificidad del 88.5% un valor predictivo positivo del 25% un valor predictivo negativo del 94% y una precisión del 85% con 15 falsos negativos ellos concluyen que actualmente el FAS tiene una baja sensibilidad para lesión intraabdominal y que no detecta lesiones que requieran intervención aguda y rara vez modifican el manejo ellos consideran que el estudio de ellos es con un nivel de evidencia 3 entonces realmente el FAS es una técnica que está muy controvertida pero que puede llegar a ser útil en algunos casos especialmente cuando el paciente va a ser llevado a cirugía de urgencia o está muy inestable y no se puede realizar el TAC este fue otro estudio que fue publicado en el 2019 en el cual se realizó una revisión retrospectiva de 3 años de julio 2015 a junio del 2018 en el que se comparó FAS versus TAC y pues se evalúa el líquido libre y el seguimiento clínicos fueron 448 casos una edad media de 11 años que el 64% correspondían a hombres el 31 pacientes que correspondió al 7% presentaron un FAS positivo el 4% que fueron 18 un FAS positivo significativo que se consideraba aquel que tenía presencia de líquido libre en cuadrante superior derecho o izquierdo o que en pelvis fuera moderado a severo la cantidad de líquido libre cuando fue una cantidad escasa no se consideró positivo significativamente y el líquido libre en los casos de FAS significativo en pelvis fue del 78% en cuadrante superior derecho del 44% y cuadrante superior derecho también del 44% ellos concluyen que tiene una sensibilidad aceptable y es una prueba altamente específica entonces esta es la tabla del estudio de ellos en la que evalúan la sensibilidad que consideran es del 88.9% la especificidad del 99.5 el valor predictivo negativo del 99.5 y el valor predictivo positivo del 89% dependiendo también de si se realizó TAC esa sensibilidad es muy similar ellos encuentran una buena sensibilidad con respecto al otro estudio que pues realmente la sensibilidad la consideran muy baja entonces realmente lo que les decía es un estudio que está muy controversial el lavado peritoneal diagnóstico realmente en la actualidad es muy poco su uso ya que si está disponible se prefiere la realización del FAST o la laparoscopia pues se realizaba en pacientes con abdomen no valorable en pacientes inestables ya sea por Glasgow o tóxicos para confirmar si hay lesión intestinal con líquido libre peritoneal en una cirugía emergente las desventajas es que no permite la evaluación del retroperitoneo que puede llevar a la introducción de líquido o aire a la cavidad peritoneal puede llevar a irritación peritoneal y tiene una alta sensibilidad que puede llevar a cirugías en casos que realmente no son necesarios se considera positivo cuando hay más de 10 centímetros de sangre pura cuando hay un lavado pues que realmente es marcadamente hemático cuando la milasa en el líquido aspirado está por encima de 175 unidades por decilitro o cuando el conteo de eritrocitos es mayor a 100.000 o mayor a 50.000 en trauma penetrante o cuando hay presencia pues ya de materia fecal de bacterias o de bilis las indicaciones de la paroscopia o de la parotomía son aquellos pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica o distensión abdominal en los que se ha hecho una resucitación adecuada aquellos que requieren transfusiones de más del 50% de la bulemia estimada para el paciente en aquellos que tienen una peritonitis probada que presentan neumoperitoneo que se evidencia o en la radiografía de tórax o en el TAG si hay una lesión renal vascular si el lavado peritoneal es positivo en caso de que se haya realizado si hay distensión abdominal asociada a hipotensión que haya sido refractaria al tratamiento si hay lesión diafragmática o si la lesión es penetrante que se considera penetrante cuando es una herida por proyectil o cuando hay penetración de la fascia en lesiones cortopunzantes o cuando hay presencia de politrauma con requerimiento de cirugía por otra causa ya sea craneotomía o cirugía o una toracotomía el síndrome compartimental es una de las posibles complicaciones que se pueden presentar en el trauma abdominal ya sea contuso como penetrante está más relacionado con el contuso pero se puede presentar en cualquiera de los dos causos se han estudiado se hizo en estudios retrospectivos unicéntricos se encontró que la prevalencia del síndrome compartimental en las UCI pediátricas fue del 0.6 a un 1% pero la mortalidad asociada es considerable por eso es importante reconocerlo y manejarlo una mortalidad del 40 al 60% en aquellos pacientes que desarrollan este tipo de complicación se clasifica en primaria y secundaria y casi el 90% es primaria más o menos el 10.7% se encontró en neonatos y el 64% que es el mayor porcentaje en escolares el resto se encontró en preescolares y adolescentes que pues son menos considerables entonces las primarias hay tres posibles etiologías una disminución en la distensibilidad abdominal que puede estar relacionado con presencia de gastrosquisis una pentalogía de Cantrell el aumento en el contenido intraluminal que está relacionado con el ilio el Hirschsprung y la introsuscepción o un aumento del contenido intra abdominal que puede estar relacionado con trauma dado por el edema visceral el hemoperitoneo tumores abdominales presencia de megaburéter pancreatitis enterocolitis necrotizante en un paciente posquirúrgico o en una perforación intestinal y estas todas son causas primarias y de las secundarias están incluidos el shock y las quemaduras la terciaria o recurrente es la que se considera que es después de que ya resuelto alguna de las dos causas y vuelve a presentar el síndrome compartimental hay unas definiciones que fueron pues establecidas por esta que se llama World Society of Abdominal Compartimental Syndrome que pues realmente se ha visto que esa estadificación es importante en la clasificación pero sobre todo en las definiciones entonces se considera hipertensión intraabdominal aquella elevación patológica sostenida o repetida de la presión intraabdominal por encima de 10 en niños en adultos es por encima de 12 y se clasifica pues según el nivel en grado 1 de 10 a 15 grado 2 de 16 a 20 grado 3 de 21 a 25 y grado 4 por encima de 25 esta clasificación de severidad según la presión realmente no se ha encontrado pues que tenga una importancia clínica clara pero si sirve como para la clasificación en los estudios de investigación el síndrome compartimental es aquel que tiene una hipertensión intraabdominal asociada a la disfunción orgánica de novo de algún órgano o al empeoramiento de la función orgánica de alguno que ya estuviera comprometible y que sea atribuible a un aumento de esa presión intraabdominal como les había dicho primaria es por lesión o patología abdominal ya sea trauma abdominal peritonitis o alguna de las patologías mencionadas secundaria es por alguna lesión extraabdominopélvica como una reanimación hídrica masiva y la tercera es cuando se vuelve a desarrollar después de una intervención médica o quirúrgica de la primaria o de la secundaria en general se considera que la presión intraabdominal debe estar entre 4 y 10 milímetros de mercurio y realmente es más importante en el pronóstico la presión de perfusión abdominal que está relacionada con la diferencia de la presión arterial media menos la presión intraabdominal que en adultos se considera que debe ser por encima de 60 y esto lo que va a reflejar es el flujo sanguíneo eficaz es algo así como la equivalencia a la presión de perfusión cerebral que es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana porque va a ser va a reflejar el flujo sanguíneo que realmente está llegando al compartimento en la fisiopatología vamos a encontrar que dentro de los efectos iniciales va a haber una disminución de la perfusión de los órganos abdominales que puede llevar incluso a una falla de órganos extraabdominales el umbral puede variar según el paciente la comorbilidad la etiología y la etapa de progresión es más es más importante o más significativo el monitoreo de la presión de perfusión abdominal que sólo de la presión intraabdominal en un estudio que se realizó con 585 neonatos evaluando la presión intraabdominal se encontró que en recién nacidos con más de 6 o en niños mayores por encima de 12 ya podía empezar a afectar la función cardiopulmonar con respecto a niños mayores que en general se considera por encima de 10 y en niños de 9 a 13 milímetros de mercurio con enterocolitis ya había un compromiso entonces en esta imagen que vemos acá vemos la presión arterial media y la presión intraabdominal con un umbral en el que empieza a aumentar esa presión intraabdominal miren todo lo que cae la presión de perfusión abdominal por lo tanto es muy importante tener en cuenta esa presión intraabdominal porque hay un compromiso de la perfusión de todos los órganos tanto intraabdominales que también se va a ver reflejado en los extraabdominales hay una distensión abdominal en el diámetro anteroposterior que va a haber comprometido el flujo tanto venoso como capilar posteriormente un compromiso del flujo arteriolar que va a llevar a hipoxia a un metabolismo anaerobio y por tanto va a llevar una acidosis láctica también va a haber una elevación del diafragma por el aumento de la presión abdominal que puede llevar a telectasias en el lóbulo inferior a una disminución en la capacidad residual funcional que lleva a una alteración en la ventilación perfusión a hipoxia a hipercapnia y todo esto nos va a llevar también a una acidosis de origen respiratorio que va a empeorar pues ya la metabólica que veníamos viendo por la hipoxia a nivel del abdomen esa mala perfusión intestinal va a disminuir el retorno venoso por el compromiso de las circulaciones plácnicas y puede llevar a falla renal aguda pre-renal por una disminución del flujo renal y una disminución en la tasa de filtración glomerular también se va a encontrar una disminución del gasto cardíaco inicialmente va a haber un momento un intento de compensación aumentando la resistencia vascular sistémica en respuesta a esa disminución de precarga por la compresión de la vena cava inferior pero posteriormente ya no es suficiente y pues se va a ver una caída en el gasto cardíaco también va a haber una elevación en esa poscarga y por tanto el gasto cardíaco se va a ver comprometido en la clínica generalmente se encuentra un deterioro agudo ya sea cardiopulmonar renal hepático o incluso neurológico y pues se van a encontrar distensión abdominal inestabilidad hemodinámica oligo o anuria acidosis metabólica con un aumento del lactato sérico un deterioro respiratorio con una presión pico elevada con meseta y una disminución en el gasto cardíaco a nivel del sistema nervioso central va a haber también un aumento de la presión intracraniana y una disminución en la presión de perfusión cerebral a nivel pulmonar como les había dicho disminuye la distensibilidad disminuye el PIP disminuye la presión de oxígeno aumenta la presión de CO2 va a haber una diferencia entre la ventilación perfusión y va a haber presencia de telectasias a nivel cardiovascular estaba dado por hipovolemia disminución del retorno venoso aumento de la resistencia vascular sistémica y todo esto va a llevar a un compromiso del gasto cardíaco en la parte renal pues hay hipoperfusión hay disminución del volumen urinario y una disminución en la tasa de filtración a nivel gastrointestinal disminución del flujo a nivel celíaco una disminución de la arteria pues del flujo en la mesentérica superior y una disminución del flujo en la mucosa y a nivel hepático también disminución del flujo una disminución de la aclaramiento del lactato y a nivel de la región torácobdominal por la elevación del diafragma va a llevar a una disminución de la distensibilidad abdominal y a un mayor riesgo de atelectasias la medición se puede hacer de dos tipos indirecto o directo el examen físico para detectar la presencia de síndrome compartimental es realmente muy poco sensible apenas tiene una sensibilidad del 40 al 60% y por eso es importante realizar la medición se puede hacer a través de métodos indirectos en los que se mide la presión abdominal a través de las paredes de un órgano o de una estructura intraabdominal se puede realizar de forma intravesical con sondas de foley que es un método simple confiable y fácil de realizar en la cama con una mínima invasión lo que se hace es que se instiga en un volumen de 3 a 25 ml se dice que más o menos en promedio un mililitro por kilo de peso hasta 20 kilos y se evalúa una columna de líquido continua con el transductor de presión esa presión nos va a dar en centímetros de agua y eso se va a convertir a milímetros de mercurio dividiéndolo por 1.36 se debe tratar de esperar por lo menos 30 a 60 segundos para evitar el espasmo del detrusor que pues va a ser una respuesta refleja de la vejiga y otros tipos de medición indirectos que se pueden hacer son el intragástrico intrauterino venacaba y el intrarrectal pero realmente se utilizan menos porque son un poco más incómodos y el método directo pues que ya es el transductor de presión una columna de fluido que se encuentra directamente en el peritoneo pero por ser invasivo no se usa mucho a menos de que el paciente cuente con un catéter de diálisis peritoneano en este caso pues se puede realizar con mayor facilidad el paciente debe estar en decubito supino debe haber ausencia de contracción muscular abdominal por lo tanto el paciente debe estar adecuadamente sedado sin presencia de tos ni agitación porque no va a dar una medida confiable el sistema debe estar cerrado y sin presencia de burbujas y se debe realizar al final de la expiración el transductor de presión debe estar en cero en la línea medio axilar y pues ya el manejo del síndrome compartimental pues inicialmente se hace un manejo médico en el que debe haber un tratamiento de la etiología en el que se debe tratar de mejorar la distensibilidad de la pared esto puede lograrse a través de una sedación adecuada y un bloqueo neuromuscular en algunos casos se debe evacuar el contenido intraluminal con sondas enemas y proquinéticos aunque esos no siempre están indicados pero en algunos casos pueden llegar a ser necesarios optimizar el equilibrio hidroelectrolítico que se debe tratar de preferir un balance negativo cuando ya el paciente esté estable hemodinámicamente y se debe mejorar la perfusión regional y sistémica y ya el paciente si no responde a estas medidas se puede realizar un manejo quirúrgico dentro de las medidas médicas también está considerado identificar y evacuar colecciones peritoneales como realizar paracentesis o la colocación de un pigtail o si todo esto falla ya el paciente debe ser llevado a una descompresión quirúrgica y en algunos casos se puede dejar con un abdomen abierto cubierto con un silo o con un back que ayuda a disminuir progresivamente la presión intraabdominal ahora entramos ya en el enfoque de cada tipo de trauma en cuanto al trauma penetrante encontramos que representa menos del 10% de las lesiones traumáticas en pediatría en menores de 16 años pero tiene una alta morbimortalidad por la fuerza destructiva de los proyectiles por hemorragia rápida vascular o de órgano sólido por la dificultad en la reparación quirúrgica y por las posibles complicaciones posoperatorias es importante identificar y manejar lesiones mortales y el manejo pues inicialmente va a ser el manejo del shopping polémico la parotomía casi siempre es necesaria en el trauma penetrante especialmente si hay polémia si hay signos de peritonitis con hemorragia o contenido entérico en el espacio peritoneal y en estos casos también se debe administrar profilaxis antibiótica con cefoxitina 25 miligramos por kilo era lo que se recomendaba en el libro de Fleischer los principales órganos que se ven comprometidos en el trauma penetrante son el colon en el intestino delgado dada pues que está presente en casi todo el abdomen el compromiso hepático es la segunda posteriormente el vaso y luego los vasos principales el mecanismo pues el proyectil va a estar relacionado con la energía destructiva que tiene que está relacionado con la energía cinética que corresponde a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado o sea que el factor más importante ahí va a ser la velocidad las heridas por arma blanca su severidad va a depender del compromiso de estructuras del tipo el tamaño y la longitud y la trayectoria del arma cuando hay lesiones de vasos principales como la aorta la vena cava inferior la porta y la hepática hay una mayor mortalidad y se debe hacer exploración local o por la paroscopia dependiendo de la profundidad de la lesión si no compromete la fascia se hace solamente local pero si ya hay un compromiso de la fascia lo ideal es que se realice la laparoscopia y ya se convierte a la parotomía si el paciente está inestable tiene peritonitis sangre rectal o en el aspirado gástrico o presenta neumoperitoneo o evisceración cuando hay lesiones dorsales generalmente se tarda más en el diagnóstico pero hay una protección por la musculatura parestinal que en general tiende a comprimir el sangrado y se tapone el mismo entonces en estos casos el manejo puede ser conservador excepto si el paciente está inestable hemodinámicamente o tiene signos de peritonitis el trauma contuso puede haber diferentes tipos entre ellos está la lesión de pared abdominal que está relacionada con traumas leves como juegos o accidentes menores con pelotas bates columpios juguetes y choque con otros niños en el que el compromiso solamente es de la pared abdominal sin signos de patología intraabdominal no hay distensión no hay sensibilidad a la palpación profunda ni hay signos de irritación peritoneal los principales órganos comprometidos pues principalmente van a ser viseras sólidas casi dos terceras partes son viseras sólidas y de viseras huecas únicamente un tercio de los pacientes el vaso es el órgano principalmente comprometido en este orden descendente luego hígado riñón intestino y páncreas la lesión esprénica que como les dije es la más común en general se relaciona con mecanismos como lesión de auto versus peatón caídas y accidentes en bicicleta la clínica en general es un dolor abdominal difuso o una sensibilidad localizada la presencia de sangre subprénica puede llevar a un dolor referido en el hombro izquierdo que se llama el signo de care también puede haber sensibilidad a la percusión y a la palpación en el cuadrante superior izquierdo en la radiografía de abdomen se puede observar el desplazamiento medial de la burbuja gástrica aunque esto no es un signo tan sensible y el manejo en general es conservador en la mayoría de los casos previamente era más quirúrgico pero se vio que las complicaciones posasplenectomía eran mayores dado el aumento en el riesgo de sepsis y por tanto casi el 95% se manejan de manera efectiva únicamente con un manejo conservador y observación esta es una escala del grado de severidad del compromiso esplénico en el que grado 1 compromete menos del 10% de la superficie y el hematoma es subcapsular con laceración capsular menor a un centímetro de profundidad grado 2 es cuando el hematoma es del 10 al 50% o la laceración está entre 1 a 3 centímetros el grado 3 el hematoma subcapsular es mayor del 50% y ya hay una ruptura del parénchima mayor al 5 centímetros grado 4 es cuando hay compromiso de la parte vascular o iliar o cuando hay desvascularización o es mayor al 25% el compromiso capsular y grado 5 es cuando hay lesión iliar con desvascularización y pues ya el vaso está totalmente destruido o roto pues le consideran una ruptura esplénica la lesión hepática es el segundo en frecuencia el mecanismo realmente es igual que los esplénicos por caídas atropellamiento de un carro con un peatón o accidentes en bicicleta es la lesión abdominal fatal más común tiene una sensibilidad en la clínica una sensibilidad abdominal que es difusa por la presencia de hemoperitoneo pero va a ser mayor en el cuadrante superior derecho ocasionalmente también puede haber dolor referido en el hombro derecho y el manejo también se trata de ser conservador con un éxito casi del 90% esta es la escala de lesión hepática en trauma que es una clasificación del 1 al 6 en la que también va a depender del hematoma del porcentaje del compromiso del porcentaje y del tamaño de la laceración menor a un centímetro es grado 1 entre 3 y 10 centímetros es grado 2 en más de 3 centímetros pero de profundidad es grado 3 y pues ya dependiendo de la severidad va aumentando en grado este estudio se realizó pues se publicó en el 2019 incluyó 423 pacientes con una edad media de 11 años y se encontró por una curva de rock en que los umbrales que tienen una adecuada sensibilidad y especificidad para lesión hepática asociada al FAS son una LT por encima de 90 y una ST por encima de 120 la sensibilidad del FAS se encontró que era del 50% del examen físico del 40% pero al asociar estos tres componentes examen físico amino transferases y el FAS se encontró una sensibilidad del 97% con una especificidad del 95% un valor predictivo positivo del 87% y valor predictivo negativo del 98% por lo tanto el asociar los tres pues tiene una muy buena sensibilidad el trauma renal representa el 10% de las lesiones de trauma contuso en niños las lesiones menores se encuentran casi en el 85% ya hay laceraciones en un 10% y heridas severas únicamente en un 3% pues el trauma generalmente es en flanco se asocia a hematuria o a fractura pélvica y en esos casos pues se requiere el TAC solamente fallan en el manejo conservador el 3% de los casos pero también depende del grado de la lesión el 88% de los pacientes con trauma renal van a tener hematuria y en general es macroscópica y el grado de lesión va a estar del 1 al 5 en el grado 1 hay una contusión microscópica con un hematoma subcarsular en el grado 2 hay hematoma perirrenal que no está aumentando de tamaño o laceración menor a un centímetro en el grado 3 la laceración es mayor a un centímetro en el grado 4 ya hay laceración a través del parenquima y la unión córtico-medular y hasta el sistema colector y el grado 5 ya hay múltiples laceraciones que resultan en un estallido renal la lesión pancreática realmente es muy infrecuente y está más relacionada con el mecanismo más común que es la lesión por maniurio de la bicicleta o de la moto en la clínica los hallazgos son inespecíficos y por tanto hay un retraso en el diagnóstico casi siempre se asocia a lesión hepática o a lesión intestinal puede no ser evidente en el TAC inicial y tiene una precisión del 60 al 70% por eso les decía que la sensibilidad del TAC es buena excepto para lesiones de páncreas o lesiones menores del intestino la lesión severa realmente es rara y pues ya está relacionada con la presencia de sangrado y de peritonitis relacionada con la liberación de las enzimas pancreáticas en la cavidad peritoneal cuando la milasa está por encima de 200 o la lipasa por encima de 1800 son marcadores de posible ruptura ductal pancrática mayor el manejo en caso de sospechas la descompresión nasogástrica y el reposo intestinal si hay presencia de pseudoquistes aislados casi el 25% tiene una resolución espontánea a las 6 semanas pero en general lo que se trata de hacer es un drenaje quirúrgico o un drenaje percutáneo la actividad característica de la lesión pancreática que es el dolor epigástrico la masa palpable epigástrica y la hiperamilasemia pueden no estar presentes inicialmente y realmente no son tan frecuentes en niños la lesión de viscera hueca está relacionada con mecanismos como la lesión de carro versus peatón lesiones por cinturón de seguridad y el maltrato infantil se ha relacionado mucho con lesiones de viscera hueca es una causa muy rara en niños pero de los niños que presentan lesión de viscera hueca casi todos son por trauma cerrado no por trauma abierto la aceleración o desaceleración rápida se produce por aceleración o desaceleración rápida en zonas que tienen una fijación en un punto anatómico como el ligamento de traits o atrapamiento de una porción de intestino entre dos estructuras que no son móviles entonces al haber una desaceleración se produce una ruptura o un rasgamiento la clínica pues el TAC tiene una pobre sensibilidad en este tipo de lesiones y puede haber mínimos hallazgos físicos ya cuando hay peritonitis por presencia del contenido abdominal de bilis o la activación de enzimas pancreáticas se pueden presentar pues los signos clínicos y se debe sospechar en pacientes que presentan fiebre o un empeoramiento de la peritonitis en las imágenes en la radiografía de abdomen se puede encontrar aire intraabdominal hasta un 30 a 50% de los casos el TAC rara vez se evidencia neumoperitoneo y en el 25% puede no verse en el TAC inicial por lo que hay que evaluar el mecanismo de lesión el manejo en este tipo de lesiones es quirúrgico y las lesiones tardías se presentan en algunos niños que no tienen evidencia de patología intraabdominal en la evaluación inicial pero que días o semanas después empiezan a presentar dolor distensión o hemesis persistente o presencia de hematoquesia pueden estar relacionadas con el pseudoquiste pancrático con pues que ya lo mencionamos con el hematoma duodenal que está relacionado con un golpe directo con objetos de pequeño diámetro o con el cinturón que lleva a sangrado con presión y obstrucción intestinal el diagnóstico se hace con ecografía tránsito intestinal o TAC y el manejo es de descompensión nasogástrica y TPN durante tres semanas la hematobiliar realmente es muy rara y casi siempre está asociada a trauma hepático puede asociarse con peritonitis severa puede haber necrosis por la presión del hematoma intra hepático o lesión directa en el árbol biliar la clínica va a haber dolor abdominal y sangrado en la debía superior y el diagnóstico se realiza con angiografía el tratamiento es embolización y si falla resección hepática parcial y hay algunos traumas de consideración especial como son el trauma por el manubrio o por codo en la que generalmente la lesión se produce en el cuadrante superior derecho y puede haber lesión tanto de hígado como de páncreas el complejo de cinturón de en regazo en el que se asocia además de la lesión intraabdominal en la que generalmente hay perforación duodenal lesión mesentérica del intestino delgado del páncreas o de la vejiga hay fractura de la columna lumbar y las lesiones por el cinturón en hombra pueden llevar a lesiones carotides aunque son muy raras y pues el diagnóstico se hace con angiotac y puede sospechar siempre las lesiones por maltrato en casos en que haya equimosis dado que la mortalidad es casi del 50% pero está relacionada con el retraso en la consulta y pues acá podemos ver a nivel de L2 una fractura de columna que está relacionada con el complejo de cinturón en regazo y listo